Se esperan miles de asistentes a la romería del 12 de diciembre y más de 60 peregrinaciones, por lo que se desplegará un operativo conjunto entre los cuerpos de seguridad de emergencia, esto con el objetivo de salvaguardar la seguridad y evitar las afectaciones viales en el lugar. Así lo declaró el titular de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, Antonio Bracho Marrufo. Ya tenemos varias semanas con actividades de todo el tiempo de sembrinas y todo lo que se celebra en estas fechas. Tenemos más de 60 peregrinaciones registradas en las cuales se les ha estado dando el apoyo por parte de vialidad. El día 12 tendremos la presencia necesaria y suficiente en todos los eventos que se realicen y vamos a estar coordinándonos con inspectores, con juzgado cívico y con protección civil para poder estar con la presencia de vialidad y de policía preventiva y poder resguardar toda la zona para cualquier situación que se pueda presentar, tanto en cuestión de inseguridad como también en cuestión de vialidad. Ahorita se trabaja con toda la fuerza policial, se trabaja a mayor número de horas, tanto de día como de noche, prácticamente todos los elementos policiales y toda la fuerza de nuestras patrullas las tenemos las 24 horas y estamos en marchas forzadas prácticamente desde las últimas semanas hasta lo que viene siendo el 6 de enero aproximadamente que ya empieza a bajar un poquito la actividad y pues bueno, por parte de policía preventiva, tanto en la zona centro, en las colonias, en los fraccionamientos y en tema de vialidad con los operativos anti alcohol y con los operativos viales que también se intensifican en esas fechas por la cuestión tanto de consumo de alcohol como también el aumento de tráfico en la ciudad capital.